Carlos Gutiérrez Nieto Originario de Morelia, Michoacán, pero arraigado desde niño en Guadalajara, ciudad a la que ha dedicado sus mejores afanes, don Carlos Gutiérrez Nieto es un empresario polifacético que ha incursionado con éxito en la industria del gas, la hostelería y el mundo automotriz. Padre de cuatro hijos, está casado con Marta Olvera de Gutiérrez. En su trayectoria profesional, destaca la activa presencia que ha desarrollado en las cúpulas empresariales, en donde le tocó encabezar el Centro Empresarial de Jalisco en épocas de gran turbulencia, en las que se exaltaba el populismo y se fustigaba al empresario. Su visión como dirigente lo llevó a incursionar en diversos organismos del ámbito nacional, como Coparmex y USEM. Don Carlos Gutiérrez Nieto es, sin duda alguna, uno de los pilares fundamentales para la fundación de la Universidad Panamericana de Guadalajara. Su empuje y entusiasmo motivaron a otros hombres de empresa a constituir el primer patronato para iniciar lo que hace tres décadas era una descabellada idea. Es uno de los fundadores del IPADE en México y, sin duda alguna, uno de los benefactores más destacados que ha tenido la Universidad Panamericana, siendo un luchador incansable a favor de la educación. En varias reuniones se le escuchó externar, la educación es lo único que puede sacar adelante al país. Cabe destacar de Don Carlos Gutiérrez Nieto su vivencia profunda de la fe. Su actividad empresarial ha estado imbuida de una gran vida interior, de una religiosidad viril e incansable. Otra característica de este gran baluarte de nuestra institución es la humildad. Más de alguna vez se le oyó externar cuando se buscó su apoyo para la universidad. Te ayudo, pero que nadie sepa. Don Carlos hizo vida la frase del Evangelio que dice, que la mano izquierda no sepa lo que hace la mano derecha.